Asoge lleva más de 17 años trabajando con jóvenes, especialmente jóvenes rurales, y creando proyectos que aporten a la cultura y al desarrollo social de cada comunidad. Entonces por eso nos vinculamos a esta Semana de la Juventud en apoyo con la Alcaldía y el Ministerio de Cultura. El día sábado tendremos una batalla de gallos y una batalla de breakdance. Habrá premiación, así que aquellos que quieren ser parte de este día se pueden inscribir a la página de Facebook e Instagram de Asoge Emprende. Esas actividades no tienen ningún costo, se realizarán en el polideportivo, el cierre del día sábado, y los talleres que se van a realizar serán en la sede de Asoge que queda ubicada en el Alto, Buenos Aires. Es importante porque la Semana de la Juventud fue hecha para nosotros. Y todos los jóvenes, todas las actividades que se han creado, se han pensado desde los jóvenes y para los jóvenes. Entonces por eso es importante que se puedan vincular porque desde allí podemos mostrar sus talentos, sus habilidades. Bueno, la participación de nosotros en esta Semana de la Juventud fue por un asocio que pudimos realizar con Asoge y en la cual se presentó un proyecto de un concierto musical para las bandas locales y para solistas. Bueno, en cuanto al marco de la Semana de la Juventud del día viernes, tendremos un concierto de bandas locales y nacionales en el cual las bandas se prepararon en el marco de unos talleres como composiciones, arreglos, marketing digital, ideas independientes y producción musical. Entonces las bandas se prepararon para estar en el concierto y el día viernes desde las 5 de la tarde se va a realizar un concierto del cual llamamos Concierto Musical Palanquero en el Parque El Bracero, acá en Puerto Salgar, donde se va a estar presentando DRQ, Jay Quintero, River Sons, Nativos, Puerto Líbano Music Band y una banda especial invitada que ha tocado en Rogal Park, La Media Torta de Bogotá, Boguesca y en muchos escenarios más que se llama Severo Rebel Bands. Entonces he invitados todos a disfrutar de esto. Se realizaron unos talleres el día martes y miércoles en el cual las bandas se anotaron en una convocatoria lanzada por las redes sociales de Asoge y 17b Records y se prepararon trayendo unos talleristas que sabían de los temas, que estaban preparados sobre los temas y por medio de charlas e interacciones con los mismos talleristas pues se pudieron formar las bandas y los solistas.